Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Me gusta ver con ella, sexy lady Sexy lady, sexy lady Me gusta ver con ella, sexy lady Sexy lady, sexy lady Al compas de la guaracha, con su traje descotao Al compas de la guaracha, con su traje descotao Sexy lady está bailando, ella define el culpado Como me gusta verte bailar Sexy lady, sexy lady Sexy lady, como me gusta verte bailar Sexy lady, sexy lady Sexy lady Sexy lady, sexy lady, sexy lady Tienen que tener cuidado Se le sube irpa la huerta Tienen que tener cuidao Se le sube inpa la vuelta Si no me dice Se le sube en pa la vuelta Me gusta ver con ella Sexy lady Ella tiene un movimiento padre que me encanta a mí, ella me está volviendo crecí Ella tiene un movimiento de cintura que rebaca y no la puedo dejar de bailar Ella me gusta, me encanta, me fascina esa figura divina, sentencia de verdad Baila, 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 compone cual de ella que ríos que te pone a gozar Esa nena señora, baile Me gusta verte bailar, sexy lady Pero que mira que ni te vienes, mira la que ni te va, ay, me vuelve loco de verdad Cómo me gusta verte bailar, sexy lady Esa negra que nunca huirá, huirá, que me está volviendo y no la puedo dejar Cómo me gusta la sexy lady Oye la sexy lady Pero que mira, 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 no baila, baila, sexy lady Por favor no te me pongas, sería que se te sube la tarta Sexy lady ¿Dónde tú quieres hacer tu papera? Que a mí me gusta esa rebana Sexy lady Sexy lady está bailando y todo el mundo mira cómo pasa Sexy lady Pero para la rumba buena mira que lo te traigo en mi salsa Sexy lady Por eso me quedo contigo hasta la hora en que tú quieras Sexy lady Sexy lady a tu papera Sexy lady Si no te vas por encima del nivel Sexy lady Sexy lady Si pa bailar mo' todo ya no hace falta papeles Sexy lady Y ahora, en la trompeta de Venezuela, Raúl Abraz 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 Es la que manda